Yeah, oh, latinos arriba, come on, come on, yeah, oh, latinos Vente pa' acá, vamos a bailar, acércate nena, quiero gozar No te detengas, baby, vente pa' acá Vente pa' acá, vamos a bailar, acércate nena, quiero gozar No te detengas, baby, vente pa' acá Yo quiero estar contigo, abrazarte más seguido Y decirte al oído, no te quieras más Es que tú me llevas pa' arriba, pienso que todo va de su vida El momento es ahora, mami, no te deprimas Bailemos toda la noche, nena, ¿cómo te motivas? La pista nos espera, está buena la movida Oh, quiero contigo, estar contigo hoy Mi amor, déjame verte otra vez Sentir tu piel, bebé Mamita, vente pa' acá Tú sabes, solamente vamos a disfrutar Bailando pegado, de lado a lado Con ese ritmo me lleva a pecado Cadera sacude, al interpelio Ese movimiento que me lleva a quererte Te pega, me pego, de espalda te veo Cadera pa' arriba, nos fuimos muy lejos Bailando pegado, ritmo robado Salsón caliente, homo de mente Niña bonita, muy dura, bien fina Se echa pa' acá, bien agresiva Vente pa' acá Vamo' a bailar, acércate, nena Quiero gozar, no te detengas, baby Vente pa' acá Vente pa' acá Vamo' a bailar, acércate, nena Quiero gozar, no te detengas, baby Vente pa' acá Con ese ritmo nos fuimos Bailando tranquilo Bien pegadito Yo quiero estar contigo Abrazarte más herido Y decirte al oído Lo que quieras más Oh, quiero contigo Estar contigo Mi amor Vente pa' acá Vamo' a bailar, acércate, nena Quiero gozar, no te detengas, baby Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Vamo' a bailar, acércate, nena Quiero gozar, no te detengas, baby Vente pa' acá Concho Fuentes Una vez más Dear Melodies Los auténticos music Ya tú sabes Puerto Rico Chile Y México Chaco La melodía con clases Vente más rompiendo, baby You know Verdad No te deten Ruso Muy firmada S momentos rompiendo, baby Lo que sea ¡Mruple! entre Vente más rompiendo, Gracias por ver el video.